La instalación eléctrica en el hospital regional causó preocupación. El motivo es que los cables pasarían cerca a una tubería de agua y se teme cualquier tipo de accidente. Ante la presencia de un equipo de Sol TV en el lugar, se prometió realizar un bypass para que no haya un riesgo eléctrico. Este trabajo que está aquí no se ha tocado porque eso no nos incumbe a nosotros, es parte existente. ¿Pero van a poner la tubería de agua en medio de la electricidad? No estamos tocando, ¿por qué estamos poniendo tubería? Y eso está incluido en los TDRs que la misma entidad ha hecho, los TDRs están así hechos. Esta instalación eléctrica en el hospital regional docente de Trujillo generó preocupación en el director de Resomag Center. El motivo es que los cables estaban siendo instalados cerca a una tubería de agua. La preocupación es que pase el cable de, digamos, la luz, el agua, en medio de la luz. Eso me parece que no es posible. Resomag Center está ubicado en la intersección de la avenida Manciche con Roma, es decir, en la esquina del hospital regional docente de Trujillo. Y el más grande temor de Osvaldo Quispe es que cualquier incidente pueda dañar los equipos costosos que tiene su institución, pero le prometieron una solución. Van a hacer este, van a bypasearlo hacia un costado la tubería de agua. El bypase del agua lo realizará el personal del hospital regional docente de Trujillo. Los encargados de la instalación eléctrica sostuvieron que no hay peligro porque los cables están bien aislados. No, no hay un riesgo, no hay un riesgo, no hay un riesgo. Hay una distancia y aparte va a ser la tubería, va a ir por tubería de PVC eléctrico. O sea, el cable va a estar dentro de una tubería, no va a estar expuesto, digamos, con el cable. ¿Qué es el agua la tubería? La tubería es de parte eléctrica, no es tubería de agua. O sea, cada uno está separado con tubería eléctrica. Luista Boada precisó que por los cables pasarán 380 voltios. Según el ingeniero, es baja tensión y no constituye mayor peligro. El director de Resomag Center espera que sea así. Desde la mañana con 39 minutos nos vamos a una breve pausa comercial.